muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico mi tierra nos encontramos en el programa de área crítica para analizar esta muy buena victoria del municipal Grecia de tres goles por uno ante la situación deportiva guanacasteca hoy en el estadio Allen Rilloni con anotaciones de Raymond Salas, Giancarlo Agüero y un golazo de Kenner Gutiérrez que inclusive ya lo ha intentado en la primera en el primer tiempo y el arquero Vargas la sacó de forma espectacular así que Grecia se asoma a puestos de clasificación tendrá un juego clave esperemos el próximo domingo a las dos de la tarde de nuevo como local acá en Allen Rilloni ante Guadalupe partido que si gana se podría meter ya entre esos eh por lo menos entre el quinto y el cuarto lugar porque queda a dos puntos de Guadalupe equipo que se encuentra en la en la cuarta posición y que perdió ayer ante el equipo San Carreño. Oscar Chavarría eh muy buenas tardes en unos minutos también se va a conectar con Antonio Barrantes que todavía se encuentra del estadio eh Allen Rilloni suena en la conferencia de prensa con el asistente técnico José Araya. Oscar ¿Cómo va todo? Eh buenas tardes Rolfo eh buenas tardes a a los seguidores de Municipal Grecia este de verdad Rolfo eh el análisis viene por dos lados bueno hay tres temas muy importantes ¿Verdad? Obviamente tenemos que analizarlo del partido partido que hay poco que analizarle porque este el partido dueño y señor del juego de principio a fin el Municipal Grecia en la primera parte una excelente intervención del arquero Vargas ¿Verdad? Que evitó en varias ocasiones que se abriera el marcador a favor del equipo griego un pequeño escudo ahí en una falla también creo que una falla de virtual y después una falla de portero ¿Verdad? A la hora de acomodar la barrera y y nos da ahí un un sustillo en en el juego pone a con el único remate a Marco pone a. Porque porque Oscar no hubo falta contra Richard Steven ¿Verdad? En ese en ese título No hubo falta ahí este y el perro en el segundo tiempo pues vimos que Grecia elabora muy mucho y la la llegadas ya en el segundo tiempo con la entrada de Angel Square pues fue para ir un poco más directo un poco más abierto se ve el trabajo si en la jugada llevaron para ¿Verdad? El tiro de esquina al gol de Agüero nos nos dice que es una jugada elaborada que es una jugada prefabricada en el entrenamiento ¿Verdad? Para para que funcione en estos encuentros cerrados donde los equipos vienen a buscar este puntos porque están preocupados en su zona que se encuentran. Después este el análisis de lo que sigue ¿Verdad? Este Grecia ya está ahí en las puertas donde como le he nombrado yo el custodio de los clasificados ¿Verdad? Este no solamente creo que es el partido de contra Guadalupe ¿Verdad? Grecia tiene una seguilla ahora que juega contra Guadalupe sigue con Cartago San Carlos y la liga dos de ellos en casa prácticamente le va a tocar una seguilla de partidos importantes que son prácticamente finales este contra los equipos que están arriba en este caso es Sporting Guadalupe San Carlos creo que son los rivales más directos de Grecia en el caso de querer clasificar y el otro tema Rolfo es este que la planilla ¿Verdad? Este se nota todavía escuchamos un poco en la conferencia que seguimos a hablar de la ausencia de José Mora creo que hace rato no se cuenta con él pero uno no ve los cambios luego ¿Verdad? Tenemos ahora entró Luis Rodríguez lo hizo muy bien ¿Verdad? Repasar al mexicano Martínez pero a la hora de hacer los cambios después del tercer gol el partido entró en un letazo donde Grecia cuidó ya el resultado y cuidar piernas y cuidar a los jugadores y Guanacasteca simplemente se dedicó a que terminara el partido pero si uno ve los cambios la entrada de este muchacho Artavia la entrada de perdón de este mejor es el nombre de Luis de Hernández ¿Verdad? Y Castillo fue muy poco lo que pudieron aportar en el juego más allá de tener un poquito el control de la bola y ya el equipo Guanacasteca no iba ¿Verdad? No es culpa de Grecia que Guanacasteca tuviera tantas bajas y un cambio de entrenador en un momento pero super clave desde el torneo pero si lo digamos ya para luchar contra los equipos que por la clasificación creo que se necesita más planillas se necesitan más cambios se necesitan más revulsivos y ahorita pues que el municipal Grecia cuenta con dos o tres jugadores que pueden ser buenos cambios de ahí en adelante creo que costará un poco ¿Verdad? Y pero está la oportunidad la oportunidad está y vienen partidos muy decisivos muy importantes bien lo decía el entrenador también falla ¿Verdad? Que que mucha gente ha criticado el torneo pero que el torneo está como dijimos nosotros hace hace dos o tres programas este Grecia va a custodiar a esos clasificados del que se descuide puede que entre pero si es si es un poco complicado siendo un poco más realista es complicado buscar esa clasificación hay que intentarlo obviamente es fútbol ¿Verdad? Algo importante es que con esta victoria Grecia está llegando al sexto lugar eso sí con veintiún puntos queda a uno de Sporting que juega contra el Cartagena a las ocho de la noche o el día de hoy y también falta el partido entre Herediano y Zapriza si Herediano gana llegará a veintidós puntos llegaría al quinto lugar pero lo importante queda como usted lo notó muy bien prácticamente Grecia tiene duelos directos contra los equipos que están luchando por la clasificación ya contra los de abajo ya ya prácticamente se enfrentó ya jugó contra Pérez Heredón que ganó dos por cero jugó contra Guanacasteca hoy tres a uno por cierto es el primer partido desde hace mucho tiempo que Grecia nota tres goles y revierte un marcador que iba en contra porque nunca lo había podido realizar eso fue una de las acotaciones que hizo el técnico José Araya la tarde de hoy donde es el primer partido que Grecia puede remontar y ganarlo y más por tres goles durante ese torneo Grecia solo lo había anotado dos goles a Cartagena y dos goles a al Santos de Guapeles y a Pérez Heredón después de ahí solo lo había anotado uno y le ha costado mucho anotar y hoy se encuentra por lo menos con tres goles de muy buena factura Oscar. Muy buenos goles y los irónicos verdad pero los partidos que le faltan a Grecia contra los de abajo son Zapriza y Santos ¿verdad? Santos que hoy se queda sin entrenador ¿verdad? Luis Fallas. Sí se queda sin entrenador porque el señor Rodríguez pasa a las sub-20 ¿verdad? Pero si vemos la lista de lo que le falta a Grecia le faltan los cuatro los equipos de arriba ¿verdad? que están arriba de él y los dos de abajo son Zapriza y Santos o sea tampoco que son equipos que que fácilmente se les puede bueno como está Zapriza ahorita le puede sacar los puntos pero pero en cuanto a planilla en cuanto a nombre pues está complicado ¿verdad? Sacar bastantes puntos para lograr clasificar. Que por cierto el partido contra Liga Deportiva Najuelense lo han anunciado el día de hoy que estaba programado por el cuatro de mayo acá en Grecia va a ser trasladado para jugarse el cinco de mayo en el Estadio Nacional Grecia jugará en el Estadio Nacional como local ante Liga Deportiva a la Juelense me parece hay que ver cómo se va a mover estas fechas porque si Grecia tiene posibilidades de clasificar llevar un juego contra Liga Deportiva a la Juelense al Nacional creo que podría arriesgar mucho una clasificación creo que mucho se juega el próximo el próximo no pero creo que es una buena decisión más bien una excelente decisión por dos situaciones la primera deportivamente no si Grecia si Grecia no tiene posibilidades de clasificar sí por eso pero pero si si es por un tema deportivo jamás económicamente es una excelente decisión número uno número dos este de los equipos que están ahorita en el torneo yo creo que nadie nadie no habrá cómo quitarle a la Liga Deportiva a la Juelense ese primer lugar yo creo que es uno de los equipos que está en esos momentos con un mejor rendimiento claro de la parte ofensiva tiene la mejor ofensiva contra el herediano que fabrican mucha opción de gol hoy si contamos las de Grecia hoy ya se hizo 11 situaciones de gol más otras opciones por más de que hizo como 14 opciones de gol entre el herediano y la liga han dado un promedio de 17 18 situaciones de gol verdad ofensivas y si hablamos de remates a marco pues están superando los 10 remates por partido de esas dos instituciones no creo que que esos tres puntos como como dicen algunos seleccionadores verdad esos tres puntos contra la liga que no sé que no se podrán sacar podían estar presupuestados y estaría buenísimo sacarle el provecho en la parte económica aún así los partidos se juegan verdad si aquí yo creo que aclaro que ya el tema del descenso para Grecia está en el olvido y esto va a quedar entre guanacasteca y jicaral y cara que jugará en pocos minutos a las seis a las seis contra el santo de guapiles creo que una derrota hoy de jicaral prácticamente será lapidario y será el nuevo inquilino de la segunda edición si donde jicaral está como como el gran marido del pc sólo están esperando que pasen los partidos para poder de este sacar el resultado final que está al horizonte es muy difícil y creo que guanacaste con haber quitado al entrenador pues le da una esperanza le dan ciertas esperanzas pero así es muy complicado mientras mientras jicaral no sume puntos de tres no lo va a alcanzar así es sencillo porque son ocho puntos la diferencia algo importante que volviendo un poquito al tema del partido que no quiero dejarlo ya es verdad lo importante que escuchamos en la conferencia señor falla es verdad es que no han no han cambiado nada de la idea que traía un johnny del sistema de la forma de la metodología creo que lo que sí ha mejorado grecia es la lectura de juego se nota que cuando tiene que meter mano a la lectura de juego y hacer cambios del equipo ha mejorado ha tenido una cara diferente ha luchado por los resultados pero interesante es dar eso porque normalmente lo vemos ahora en guanacasteca branch llegó emergente y una vez cambió su forma de jugar y creo que es importante eso a cómo está el torneo tal tal vez en las formas en los formatos lo que hay que hacer es hacer mejoras pero no replantear y cambiar todo parece que también el trabajo de san román de el nuevo técnico mexicano está haciendo efecto porque lo dijo hoy jose araya se estaba acoplando a la idea de don johnny chávez de verdad que es prácticamente lo mismo creo que el equipo se reencontró en esa segunda vuelta con ese fútbol a pesar de las limitaciones que hay en planilla grecia ya es tiene otra cara de hecho de los últimos 18 puntos ha ganado 13 solo perdió 5 contra los 3 contra el herediano y el empate del pasado fin de semana ante ante jicaral y creo que desde el partido contra zaprisa viene jugando muy bien con excepción del primer tiempo contra el herediano que fue bastante mal que el herediano le metió 3 goles en 8 minutos con excepción de esos primeros 45 minutos ante heredia creo que grecia ha tenido un rendimiento y creo que después de liga deportiva la valencia y el herediano gracias al tercer equipo que mejor está jugando en estos momentos en el torneo sí sí es evidente digamos el cambio que ha tenido digamos en las mejoras no no cambio pues cuando decimos cambio es como cuando justin dejó a heredia y lo agarró a ver hay un cambio rotundo completo una situación diferente la forma de jugar la forma de llegar es su metodología de trabajo hasta llegaron los goles y llegaron los goles y llegó ese equipo ese equipo de ya no verdad que que tiene que hacer 23 goles y difícilmente le pueda ganar un partido porque hace muchos goles lo que está sucediendo ahorita con con la liga deportiva que lo hablan también digamos a la hora de la salida de de marcel todo mundo día que con que con que va a jugar la liga y ahora llega con más gente más ofensiva más genera mucho obviamente se descuida mucho atrás y hoy es lo que sabe en el primer tiempo de 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 grecia que de guanacá se le permitió ir pero el de grecia elabora más o sea elabora mucho diría yo más bien y lo dejo ir pero cuando se descuidó en pérdidas de balón tuvo mucho mano a mano con steven con el depredador del tiempo con ingles cove con agua bueno tuvieron tuvo mucho mano a mano y el nivel de contreras ese muchacho está sinceramente está para irse de ese equipo guanacasteco mañana la porque no lo el gran equipo para el da si el antón y contreras lo único rescatable de este equipo y el arquero ahora sí claro el portero un nivel claro un nivel de lo que hemos venido observando en los partidos a un nivel de 45 minutos y los segundos 45 ya es otra cara es raro de soldados de los equipos han estado jugando medio tiempo de los partidos para ponerlo en lenguaje popular medio tiempo los partidos y si juegan bien la primera parte la segunda no tan buena y si juegan no tan bien la primera parte en la segunda arrollan y hoy bueno el caso de Grecia hoy que perfectamente puede haber salido con un marcador más avoltado súper avoltado que los goles creo que los goles van a definir verdad las posiciones en la tabla y si existe alguna posibilidad que de mi parte estoy diciendo muy efectivo no 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 lo veo así muy factible o o con un porcentaje muy arte que les de crecerlo para lograr pero los goles van a tener una injerencia importante al decidir quién va a clasificar sí creo que en este momento que ya tiene más tres me parece o más dos ha quedado con más dos ya con gol positivo más dos y eso es bastante bueno porque son pocos de equipo de inclusive esa pieza tiene menos seis si buena que esté cambia los días y carmen los nueve exactos menos nueve y los de los equipos que están arriba san carlos tiene menos uno y bueno diga porque ahora con ese que es el que más goles tiene a favor quince y los demás están ahí el que cinco sporting cinco cartaginés el herediano que tiene seis progresista ir rondando esa cantidad de goles importantes positivos que ya tienen más dos en estos momentos tras esta victoria importante otro punto alto me parece que sean carlos agüero que el técnico ha tenido que utilizar de central de contención y hoy aparece como lateral y cumple en lugar de llevar su libera y si los menos minutos pues costó la porque no es un hombre tan rápido como rivera o con tanta respuesta de ir al ataque y regresar pero es un hombre muy cumplidor este me parece a mí que que hoy aunado al trabajo que a la ayuda que le hizo roan wilson verdad que le cubrió mucho las espaldas le cubrió mucho los espacios pero pudo mantener desde su formato con un agüero muy cumplidor verdad y sobre todo tiene gol verdad un jugador que tiene mucho gol aporta en la jugada de balón parado aporta el poco en la ofensiva pero sobre todo la organización verdad en la salida que lo más lo más importante que tiene este equipo en el griego en su formato y que le hemos alabado muchísimo es de los pocos equipos que sabes salir con el balón jugar con el balón y quitarse la presión con el balón verdad en hombres de muy buen toque y obviamente a mí creí en el momento que ellos si salas de la que a jugar de lateral y ya bueno el contención lo hicieron de la otra manera y creo que salió perfecto si evidentemente hablando de mejora rol de hablar de jugadores este después de venir el proceso de selección jocín recupera mucha mucho balón barriendo tiene muy buen tiempo en la barrera cosas que no tenía antes entonces son cosas que no va observando que hacen que mejore mejore la parte estructural en el asunto defensivo y sobre todo en el asunto de que es un equipo con mucho control de juego por medio del balón se defiende con el balón y recupera rápido el balón verdad y en ese caso pues ni para qué decir verdad lástima que que no tiene esa solvencia de ir y venir de ribera pero creo que cumplió muy bien cumplió de una forma muy excelente el muchacho abuelo ahora tiene un partido que los dos equipos era muy parecido ahora de tocar mucho el balón como el guadalupe y grecia que podemos esperar desde luego óscar si este bueno en ese caso hay una similitud poco en la forma de estar jugando si el equipo guadalupano es más explosivo más rápido que ha estado elaborando menos en la parte final verdad que en este caso gracias y lo tiene mucho pero este robo creo que los los últimos partidos a pesar de la mejoría del equipo de guadalupe los últimos partidos han tenido pensando mucho en la parte baja desde el torneo y en esa y en esa forma en esa situación de estar cuidando marcadores y estar cuidando puntos ha perdido para la redundancia ha perdido puntos importantes creo que grecia tiene una oportunidad muy buena los otros como vuelvo y repito para mí los rivales de grecia en una situación de querer clasificar son guadalupe y esporting sabemos que san carlos tiene un una notación diferente hasta ahí que si si logran quedar empatados en puntos pasará el otro equipo que esté con san carlos pero en ese momento el esporting con el repunte que ha tenido guadalupe con la mejoría de paté creo que es una forma ideal o una de las formas de que grecia pueda acercarse a eso podría aprovechar muchísimo verdad que este la parte defensiva del equipo de guadalupe le gusta mucho el mano a mano y hoy vimos digamos que a la incorporar el campeón a parra que es más constructor poner a angel escobet que es más que es más acompañador de luis rodríguez con una excelente movilidad luis rodríguez yo me imagino nada más esto luis rodríguez y el mexicano contra ese equipo creo que entre los dos podría haber mucha posibilidad de mano a mano y mucha posibilidad de sacar el partido adelante creo que hay posibilidades de que grecia lo pueda sacar los tres puntos no y tiene que sacarlos porque cada vez que grecia ha estado cerca tanto el torneo pasado como este de meterse en la clasificación se venía a ver ese bajonazo y creo que ya hace momento que grecia ya sea un equipo más maduro y que puede dar ese paso y buscar ya la clasificación vamos a ver si ya tenemos a josé antonio barrotes por acá bueno no me parece todavía en la cámara y otra y otro punto importante es que los equipos de walter centeno son muy endebles en defensa siempre no y es que el equipo ha sido muy inestable honestamente hablamos de que grecia el grecia del torneo pasado no aprovechó esas oportunidades verdad y lo recordamos en una pérdida que tuvo dos pérdidas seguidas creo que no recuerdo muy bien pero creo que fue cartago y santos en casa que tuvo esas pérdidas que al final afectaron no acercarse a la clasificación y vemos al equipo guadalupano que cuando ante que bajo presión cuando ha tenido la presión de por el primer lugar o por mantenerse en el segundo lugar o en zonas de clasificación ha perdido partidos y no solamente los ha perdido los ha perdido de una manera catastrófica con muchas goleadas que entonces creo que en ese momento grecia debería aprovechar eso que el equipo guadalupano no maneja bien la presión obviamente no están acostumbrados tal vez su entrenador sí pero los jugadores en sí no están acostumbrados a esa presión que es lo que hablaba el torneo pasado también José Jaco en verdad con Sporting que no tenía sus jugadores para poder manejar la presión de que habla bien la prensa de que se están invitando puntos ya gracias a su equipo más maduro creo que el más maduro tuvo que haber aprendido ya de las situaciones que tocó y como vuelvo y repito el si si quiere estar ahí intentando un descuido para entrar en los cuatro tienen una oportunidad de oro verdad poder desplazar al equipo de de Walter Centeno muy bien nos vamos los esperamos el próximo domingo después del juego de Grecia a Guadalupe con el análisis de este importante partido que esperamos los tres puntos sean para el municipal de Grecia que pasen una feliz tarde y que